Traigo los aparatos El Valle y SL cuentan con tres colorcitos Blanco, azul y rojo Los colores del terror Ya saben de quien hablo No ocupan presentación Traigo los aparatos Tengo buena puntería Sea de noche o de día Me la pelan pa' pelear Contados con cabeza Por si hay que cortar cabeza Los chalecos no me pesan Y eso que es sol militar No me busquen porque encuentran Hoy quien se es una verga Los plagas al chingazo Y no se saben rajar Si cuentas en la mesa El mini pa' la presa O para cualquier lacra Que no sepa respetar Trajes tácticos Y las botitas Yo los radio siempre trae colgados Por si hay que entrar en acción Y si no trae el Rolex ¿Por qué trae el U-Block? Son uno de los cuantos Que tiene la colección El compadre P.U. No sabe que quien do' el millón Los guerrilleros ven pendientes Al ahorre del deseo Pura morrita bien buena De esas que son mucho impresas Primero se hacen las hordas Luego solitas se van Y se encanta el peligro Dicen que soy su bandido Saben que rollo conmigo Ya conocen a papá Por el valle andamos Mexicali controlamos Y por varias otras partes Nos gusta ir a pasear La bandera portamos La rusada anda rifando Y si no me que pregunten ¿Cómo está la cosa acá? Trajes tácticos Y las botitas Yo los radio siempre trae colgados Por si hay que entrar en acción Y si no trae el Rolex ¿Por qué trae el U-Block? Son uno de los cuantos Que tiene la colección El compadre P.U. No sabe que quien do' el millón Los guerrilleros ven pendientes Al ahorre del deseo Los guerrilleros ven pendientes Gracias por ver el video